Hola, hoy quiero invitarte a que descubras el poder de tu mente. Lo podrás hacer en el próximo curso de hipnosis introspectiva en línea, que dictaremos del 5 al 27 de octubre de este año. Doménico Leone, Jader Núñez y vuestro servidor Aurelio Mejía. Durante cuatro semanas te enseñaremos las mejores técnicas de hipnosis para hacer terapias y te entregaremos un valioso material recopilación de 30 años de experiencia. Inscríbete ahora y comienza tu nueva profesión de hipnoterapeuta. Para más información, contacta ahora mismo a Erika Ortiz en el WhatsApp más 52 984 214 1492. Nos veremos en el curso. 26 de enero de 2016. ¿Qué expectativas tienes para hoy? ¿Qué esperas lograr? Tengo ciertas... bueno, detalles físicos, dolores, dolencias que me gustaría curar y en cuanto al cuerpo emocional, por decirlo, tengo inseguridades y... ¿Estás segura de eso? Sí. Soy un poco insegura, falta de confianza en mí misma. Falta de confianza. Tengo problemas para expresar mis sentimientos, para relacionarme con las personas también. Problema para expresar mis sentimientos. Soy... Sentimientos. Sí. ¿Qué me ha dado? Soy... Cuatro. Timidez. Timidez. ¿Qué me ha dado? Cinco. Tengo... Tengo... Pienso que tengo memoria de corto plazo. No olvido todo, pero... No recuerdo, por ejemplo, ayer... Bueno, no sé si esto le pasa a todo el mundo, pero no recuerdo exactamente qué fue todo lo que hice ayer o... Tiendo a olvidar las cosas más rápidamente. ¿Pero eso en qué te afecta? Porque yo todavía las olvido, pero... Si eso no me afecta para lo que tengo que superar en el día de hoy, ¿qué sentido tiene que yo me acuerde de todos los detalles de lo de ayer? Si eso ya lo viví, ya lo superé, ya lo mastiqué. Yo he ido a restaurantes muy buenos. Muy buenos, pero yo no me acuerdo que me dieron ni a qué sabía la comida. Ni porque la comió en su momento. Es como si está saliendo del mundo real y reaparece. Y se corta la memoria así, en tiempo de antes de su día. Y se fue y regresa, se fue y regresa. No está totalmente en la tierra. Algo así que su memoria se interrupta totalmente. Sí. A veces, como pum, 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 su memoria regresa. Como si no está totalmente en su cuerpo. Como un pájaro y todo brincando. Sí. No precisamente como el que le salió maduro, pero sí. Ah, es la memoria. Sí, tengo un... Tengo complejo de inferioridad. Gracias. También. Bueno, esto no sé si es un problema para aprender idiomas. Tiendo a tener un exceso de autocontrol. Siempre me controlo en todo. Pienso mucho antes de hacer algo. Pienso mucho antes de hacer las cosas. Sí. Mucho análisis genera parálisis. Ah, sí. Cuando abro mi corazón y me expreso y digo lo que siento, no puedo parar de llorar. Lloro cuando expreso mis sentimientos. Ocho. Bueno, dolor de cuello intermitente. A veces me regresa un dolor de cuello. Dolor de cuello. Pero un poco muero. Estrés. No sé si sea producto del estrés, ¿no? No suelo ser muy estresada normalmente. Pero para tu gabriento, que vimos en su libro, que está en conexión con el problema de piel que tiene un poco aquí en la espalda. Ah, eso es de alergia en el rostro y el salón. Alergia en el libro, dice, pues está un problema de comunicación. Sí. Vamos. Dermatitis, yo lo llamo dermatitis esporádica en antebrazos. A veces me salen ciertas, bueno, me quedan marcas. De hecho, esta marca es de, es como una dermatitis que me aparece y se quita solo. Como dice, va relacionado con la limitación de comunicación. Trata mucho las emociones. Trata las emociones y las presas por la piel. Creo que viene de mi papá también y su pelea es igual. Dolor de la espalda de la columna. Eso es por ahora. Está malo que la duele. Pero a la tensión también. Sí. Y dolor en la rodilla derecha. Bueno, supongo que la última ya es, bueno, esta es la pregunta clásica. ¿Cuál es la visión en el libro? ¿Cuál es la visión en el libro? Sí, sí. Sí, no, la misma. Un soldado entró al ejército colombiano y recién entrando le preguntó al capitán, 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 ¿cuál es mi misión en este batallón? Y el soldado, ahora su misión es hacer los ejercicios que le va a poner. Adelante, marcha. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ahora flexiones. Esa es su misión en este momento. Soldado. Cuando ese soldado se dio a cabo, le dijo al capitán, Capitán, ¿cuál es mi misión en este batallón? En este batallón su misión ya es acatar las órdenes. ¿Qué quiere decir? Que tus misiones no son una sola ni son una gran misión. Te las van dando en el camino a medida que vayas evolucionando. Entonces es una respuesta difícil de encontrar. En realidad la misión de todos más hay que ser feliz. Unos buscan ser felices con dinero, otros buscan ser felices con el sexo, otros buscan ser felices con el juego, otros buscan ser felices con el licor. No todos lo logran encontrar. Y en ese camino le van por otra misión, es ayudar a los demás. Practicar la caridad, la compasión, la justicia, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué le permiten saber ahí, pero en realidad es un conjunto de misiones pequeñas, igual que en el ejército. Sí. A usted le dicen, vea, su misión es combatir la guerrilla. Pues en el caso de Colombia que tenemos tanta guerrilla. Sí. Pero igual la misión es por días y por semanas. Ahora nos vamos para el Caquetá. Viene de Caquetá y nos vamos para el Putumayo. Claro. Ahora vamos a ir a un curso en la Escuela de las Américas en Norteamérica. Cierto. Yo lo sabía. Catorce. Sí, claro. Catorce. Bueno, ya dije dificultad para relacionarme con nuevas personas. No. ¿No? No lo escribí. Ah, ok. Dice dificultad para relacionarme con nuevas personas. ¿Con nuevas personas? Sí. Siento que no hay mucho, cuando no hay mucho tema en común. Listo. ¿Quién se corta? A ver, si soy de autocontrol, me voy a corto plazo. ¿Problemos para pendegrimas? Ya lo dije. Bueno, pues creo que ya he terminado mi lista de patologías. Espero que no lo escuché, porque todo es fuerte. No, creo que ya es todo. Ah, bueno. Sí. ¿Tristezas hay? A veces, sí. Tristezas. ¿Rabia, enojos? No, no sé. ¿Quién ha muerto que te haya marcado? ¿Una abuela o un abuelo? Han muerto tres abuelos. Y, bueno, mi abuela, sí. Mi abuela materna era la más cercana. ¿Abuelos? ¿Cómo se llama la abuela materna? Luisa. Arreaza. Materna. ¿Culpas, remordimientos? ¿Culpas, remordimientos? ¿Haber votado por Chávez? No, no, no llegué a votar nunca por Chávez. No. No, no soy una persona rencor. Bueno. ¿Quieres llamar por el Sar? Bueno. Bueno, ya salgo, ¿no? Lo que estaba sucediendo. Cierra de día o de noche. Cierra de día o de noche. Eso que estás pensando. Más o no. ¿Es de día o de noche? Voy a contar hasta tres Al llegar a tres Tocaré tu frente y me lo dices Lo que estés pensando o sintiendo Uno, dos, tres Tocaré tu frente y me lo dices ¿Qué estás pensando? Tocaré tu frente y me lo dices Ajá ¿O qué estás recordando? Tocaré tu frente y me lo dices Tocaré tu frente y me lo dices ¿Estás pensando algo? ¿Rapites? Vamos a repetir el ejercicio de los pensamientos Porque no funcionó bien Algo no pensaste o algo no dijiste Y este ejercicio es para probar tu sensibilidad Voy a contar de uno a cinco Y quiero que pienses en algo triste O algo que te afectó en tu vida Al llegar a cinco Al llegar a cinco tocaré tu frente y me lo dices Porque de eso se trata el ejercicio Uno Al llegar a cinco Algo que te afectó Dos Quiero que lo pienses o recuerdes Tres Cuatro Cinco ¿Qué estás pensando? Sí, es normal porque tu cuerpo se está relajando, es normal que tengas esa sensación, pero mientras tienes la sensación tú piensas, quiero que me digas lo que estás pensando. ¿Todas las personas momentos tristes tenemos? ¿O usted no tiene? Ok, entonces háblame de un momento triste, contaré de uno hasta tres. Uno, un momento triste, dos, tres. ¿Mis padres se iban a divorciar? Estoy muy triste. Estoy muy triste. ¿Y tú qué edad tienes ahí más o menos? Doce. Doce. Te voy a explicar lo que es el divorcio con un ejemplo. Hace muchos años, Marte 26, alguien pasó por una tienda de zapatos. Vio un par que le gustaron y los compró, y comenzó a utilizarlos. Pasado un tiempo, se dio cuenta de que uno de los dos zapatos le causaba dolor. Ampolla. Parece que tenía un defecto de fábrica. Allí había dos opciones. Una, continuar con ese zapato que le causaba dolor, daño en el pie. Dos, quitarse el zapato y continuar descalza con la esperanza de comprar o encontrar otro zapato. ¿Tú qué hubieras hecho en ese caso? ¿Sigues caminando con el zapato que te causa dolor o procuras cambiarlo? Lo cambio. Pues bien, hace un poco más de 26 años, un par de personas se conocieron. Y la una pensó, uff, este es el zapato que yo estaba esperando. Y la otra pensó lo mismo. Hablaron y dijeron, vamos a caminar juntos hasta el resto de nuestros días. Y empezaron a caminar. Pero pasado un tiempo, se dieron cuenta de que uno de los dos le causaba daño al otro. Dolor, ampolla. Allí había dos opciones. Continuar caminando juntos. ¿O separarse y darse la oportunidad de otro zapato? Pues eso fue lo mismo que hizo tu mamá y lo que hizo tu papá. Pensaron en caminar juntos, pero se dieron cuenta que no. La separación es eso, darse otra oportunidad. Los perdonas, si en ese momento no lo entendiste, perdonémonos. Fuera, ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca algo bonito, agradable. Puede ser un paisaje de montañas, un río, una cascada. ¿Qué colocaste? Un paisaje de naturaleza. Un paisaje de naturaleza. Ahora, con ese paisaje de naturaleza en tu corazón, regresa al momento en el que tienes 12 años. Yo quiero ver qué sucede. Dime qué está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? ¿Puedo saber lo que estás pensando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Quiero que me cuentes o me hables de lo que me estabas diciendo hace poco. ¿Qué pasó en esta vida? ¿En mi vida de amor? ¿Qué pasó en esta vida? ¿Quiero que me hables de eso? Quiero saber qué sientes. Tenía mucho miedo. ¿Tenía mucho miedo? No quería que mis padres se separaran Finalmente no se separaron ¿Y tú guardaste ese miedo? No, yo no Ya no lo tienes Entonces vamos a otro momento que te haya afectado Que te haya sentido mal con alguien o contigo ¿Y tú guardaste ese miedo? ¿Qué estás pensando? Ahora vamos a continuar con el ejercicio Voy a contar de una a tres y vas a abrir los ojos Pero cuando te diga profunda irás diez veces más profunda en ese estado Uno, dos, tres, abre los ojos Bueno, ya estoy determinando tu sensibilidad En el siguiente ejercicio es muy importante que tú hables Porque el tiempo que permaneces callada es lo que llamamos tiempo muerto No avanzamos Porque nosotros avanzamos en la medida en que tú hables Si tú piensas para adentro, es decir, para ti Y no hay comunicación al exterior Estamos frenados Lo que tú piensas Así piensas en una ballena con plumas Así piensas en un pajarito hablándole a Maduro Así piensas en un elefante sin trompa Lo tienes que expresar ¿De acuerdo? Sí Pero no hay un pensamiento Lo tienes que decir Si tú te quedas en silencio, ¿cómo hago yo para adivinarlo? Ya ¿Ok? Porque de eso se trata Estamos midiendo tu sensibilidad a la hipnosis Estoy muy nerviosa, pero... Entonces también lo tienes que decir Aurelio, estoy nerviosa Pero si se queda en silencio, como una mudita ¿Cómo hago yo para saber si está nerviosa? Si no está pensando O si es que no quiere decir lo que está pensando Imagínate todas las probabilidades que hay Estoy buscando eso que me pregunta por un momento No me voy a... Eso Me quedo callada esperando que venga, pero... ¿Cómo lo va a ver si tiene los ojos cerrados? Imposible Yo también cuando cierro los ojos no veo nada Entonces cualquier cosa que piense me la tiene que decir Ahora sí, mírame a los ojos Mírame, mírame profunda Baja 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 Profunda 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 Ahora Vamos a hacer un ejercicio De reemplazo de personalidad Vamos a hacer de cuenta Que tú conoces a Ángela Desde que era niña Voy a contar de uno a tres Y me hablas de Ángela Lo que tú sepas de ella Uno Si ella es tímida O si ella es miedosa O si ella tiene tristezas Todo lo que tú sepas de Ángela Me lo dices Tres Ella es muy gentil Ella es muy gentil Muy dulce Muy dulce Es sumisa Es sumisa Es tímida Es tímida Pero tiene un gran corazón ¿Lo repites? Tiene un gran corazón Tiene un gran corazón Ella tiene tristezas ¿Y qué la pone triste a ella? Estar sola Estar sola Pues afortunadamente Eso tiene solución muy fácil Porque en el diccionario español De la Rala Academia Francesa de la Lengua Muy claro dice Que mientras una persona Esté acompañada No está sola El requisito para estar sola Es estar sola Y yo veo que ella tiene Un amigo Compañeros De modelaje Familiares Por lo tanto El estar sola Es algo que para ella De momento no va Es cierto O sea que esa tristeza No la necesita Porque no corresponde Con la fidelidad De los hechos Ecuménicos La retiramos Retirémosla Es que no corresponde Ahora retiremos Esa tristeza Porque si alguien Está bien acompañada Es ella Retirémosla 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 Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca algo bonito Algo agradable Puede ser montañas O una muñeca que tuvo O cuando conocí al mar ¿Qué colocaste? Eso sí es mucho más bonito Que lo que tenía Una soledad que no era sola Esas montañas Ficaron muy lindas Ahora con esas montañas Sígueme diciendo ¿Qué más pone triste A Ángela? El mar El mar la pone triste ¿Y tú sabes por qué El mar pone triste A Ángela? No lo sabes Ahora averiguamos ¿Qué le pasa a alguien En el mar? Tengo frío ¿Tengo frío? No lo sabes No lo sabes Ahora, observa qué le pasó a Ángela en el mar, en la vida actual o una vida anterior. ¿Qué está sucediendo? Estoy en la orilla del mar. ¿Estoy en la orilla del mar? No sé si estoy viva o muerta. No sé si estoy viva o muerta. Observa cómo eres allí, si eres joven o vieja. No, no soy vieja. No soy vieja. ¿Más o menos cuántos años tienes allí? Treinta y cinco. Tengo treinta y cinco. Allí eres delgada, robusta. Delgada. Delgada. ¿Puedes ver cómo te llamas allí? Sí. ¿Qué nombre llega a tu mente? ¿Ya? Alejandra. Alejandra. ¿Y qué año es en ese momento Alejandra? 1859. 1859. ¿Y qué nacionalidad tienes allí? ¿Y qué nacionalidad tienes allí? Europea. Soy europea. Soy europea. ¿Y qué te sucedió que caíste a ese mar? ¿Y qué forma? ¿Y vas en algún barco? Alejandra, ¿qué sucedió? ¿Mueres ahí en esa playa? Sí. ¿Y te desprendes fácil de ese cuerpo? ¿O hay algo que te retenga al cuerpo? Alejandra, ¿qué está sucediendo? Tengo mucho frío, estoy todavía en la orilla. Estoy todavía en la orilla, tengo mucho frío, entonces no han muerto todavía. ¿Y tienes temor de morir? Sí. ¿Eras casada o soltera? Soltera. 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 ¿Con quién vivías? ¿Alejandra, con quién vivías? Con una abuela. ¿Y qué? Con una abuela. ¿Y qué idioma hablabas? Alemán. ¿Bijaisensi? ¿Entiendes lo que pregunto? ¿Podrías hablarme un poco en alemán? No. 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 Alejandra, avanza entonces hasta que te desprendas de ese cuerpo. Y observa si vas hacia una luz o estás en la luz. Si la luz autoriza, dime qué debías aprender en esa vida que acabas de pasar. No debía tener miedo. 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 ¿Qué podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Ángela? ¿Verdad? Ella es afortunada ¿Qué consejo le quiere dar a ella hoy? Que disfrute cada día Que disfrute cada día Lo tiene todo Yo estoy de acuerdo contigo Que no tenga miedo ¿Me ayudas a retirarle ese miedo? Si la luz autoriza Entonces pide perdón a la luz Pide permiso Y si la luz autoriza Le retiras los miedos Ángela Entonces retiérale los miedos No le dejes ninguno Retíralos completamente Y donde estamos los miedos Coloca seguridad Confianza Motivación ¿Qué más le colocamos? Una autoestima bien alta Colócale superioridad Que a partir de hoy Ella exprese los sentimientos sin llorar Que a partir de hoy Ella se pueda relacionar con nuevas personas ¿Cómo vas? Sí Ah, súper Cuando hayas terminado Me dices ¿Cómo vas? Maravilloso Déjala como nueva Como para estrenar Que a partir de hoy Sea la mujer más segura Más tranquila Más súper De Venezuela Más súper Más súper ¿Cómo vas? Bien. Llénala de mucha seguridad, de mucha confianza, de positivismo y optimismo, que a partir de hoy exprese libremente sus sentimientos. ¿Cómo vas? Bien. ¿Cuándo hayas terminado, qué dices? ¿Te falta poco o mucho? Poco. Poco. Déjala como nueva, como para estrenar, con seguridad, con confianza, con positivismo, con optimismo y mucho de lo mismo. ¿Ya? Sí. Ahora, Alejandra, ve profunda otra vida que también tenga relación con la vida de Ángela. Muy profunda. Otra vida en la que haya sido hombre o mujer. Bien. Bien. Eso en el vientre. ¿Estoy en el vientre? ¿Soy un embrión? ¿Soy un embrión? ¿Y allí eres niña o niña? Niña. ¿Soy niña? Ajá. ¿Y más o menos cuánto te falta para nacer? Ocho meses. Ah, estás muy pequeño, te faltan ocho meses, apenas estás comenzando. ¿Y quieren nacer allí en esa mamá? ¿Sientes que te están esperando con amor? No. No me esperan con amor. Ahora avanza más en el tiempo a un momento en el que te falte menos para nacer. Ya estás ahí. ¿Cuánto te falta? Poco. ¿Me falta poco para nacer? ¿Y quieren nacer? No lo sé. No lo sé. ¿Están esperando tu nacimiento? ¿No? No. ¿Alguien no te quiere tener? ¿Alguien no te quiere tener? Ahora avanza hasta el momento del nacimiento. Quiero saber qué sucede. ¿Alguien no te quiere? ¿Te lo haces? ¿Alguien no te quiere hacer? ¿Alguien no te quiere? La doctora me tiene en los brazos. Me tiene en los brazos. ¿Y cómo te sientes? No entiendo por qué estoy ahí. No entiendo por qué estoy ahí. ¿Por qué ahí naciste? ¿O no? ¿No fue ahí que naciste? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Crisanti. ¿Disanti? Crisanti. Me llamo Crisanti. ¿Eres hombre? Crisanti, ¿qué sexo tienes? Niña. Soy una niña. Ajá. ¿Te gusta ese nombre? Sí. Ahora Crisanti, avance de esa vida a ver qué sucede. Estoy bien. Y dime qué está sucediendo Hay gente, estoy en un auditorio Hay gente, estoy en un auditorio ¿Eres oradora? Sí, estoy en la tarima ¿Estoy en la tarima? ¿Y cómo te sientes? Debo hablar a toda la gente que está allí ¿De qué le vas a hablar? Algo importante, perdón ¿Algo importante? Sí, sí ¿Quieres hablarlo fuerte para que todos escuchemos? Háblalo fuerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿De qué estás hablando, Crisanti? ¿De qué estás hablando, Crisanti? Teología ¿Me repites de qué? Teología Está hablando de teología ¿Geología o teología? Teología Teología Un tema muy difícil Imagínate Hablar de algo que no se sabe qué es Ni de dónde es, ni de dónde vino, ni para dónde va ¿Y cómo vas, cómo te sientes, hablándoles de ese tema? ¿Y cómo vas, cómo te sientes, hablándoles de ese tema? Siento una presión Siento una presión, una sensación en todo el cuerpo ¿Agradable o desagradable? No es desagradable No es desagradable Normal Ah, sí, todo eso es normal Entonces háblales de Dios Si les dices que Dios es grande, te van a creer Si les dices que Dios es bajito, te van a creer Porque no hay forma de probar lo contrario Entonces háblales y espera a ver cómo te va Nada de lo que digas lo tienes que probar Nada Contrario a un profesor de matemáticas que dice Dos más tres igual a cinco Y ahí mismo le dicen, pruébelo En cambio, el que habla de Dios no tiene que probar nada ¿Cómo vas? Es una sensación muy fuerte Les quiero hablar con esa sensación muy grande ¿En qué parte del cuerpo está? Bien, voy a tomar esa energía Permítele que se exprese La voy a tomar La voy a tomar Ok Ya Hermano, llevas poco o mucho tiempo con Ángela Soy un ser divino Soy un ser divino ¿Soy un ser qué? Un ser divino Un ser divino ¿Qué maravilla? Yo hace mucho tiempo no tenía contacto con un ser divino Esta oportunidad no se da todas las veces ¿Y cuánto llevas con Ángela? Más o menos Mucho tiempo ¿Y durante el tiempo que has estado con Ángela ¿A qué le has ocasionado? ¿Qué le has ocasionado? Protección Protección Si es que en realidad un ser divino brinda protección ¿Y qué nombre tiene ese ser divino? ¿Cómo te llamas? Porque yo había tenido el placer De conocer a Lucifer Que también es un ser divino Y tuvimos un buen diálogo él y yo ¿Tú cómo te llamas? Ren ¿Te llamas Ren? Ren ¿Y cuál es tu especialidad en la divinidad? ¿Qué te corresponde? Guiar ¿Te corresponde guiar? ¿Y durante el tiempo que has estado guiando a Ángela ¿Inconscientemente le has causado algo? ¿Qué le has causado? ¿Qué le has causado? ¿Qué le has causado? Ren Ren Pero usted está muy lento para responder Así son todos en la divinidad ¿Con razón esos tiempos en la divinidad se hacen tan largos? Vamos Ren ¿Qué color tienes? ¿Qué color? ¿Qué color? Amarillo 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 Un color muy bonito, muy luminoso Ren Creo que es un problema de por qué ella no se puede expresar bien Ah, qué bueno que está reconociendo eso Motivaste que ella no se pudiera expresar bien Ren, en tu última vida material, ¿fuiste hombre o mujer? Hombre Fui hombre ¿Y qué te sucedió? ¿Cómo terminó tu cuerpo? ¿Muerte natural? ¿Accidental? ¿O te mataron? Ah, pero lo puedes sentir Un ciego tampoco ve nada Y él sabe cómo lo matan ¿Qué sientes? Ren ¿Cómo murió tu cuerpo? ¿Cómo murió tu cuerpo? Accidente. ¿Eras casado o soltero? Soltero. Soltero. ¿Con quién vivías? Soltero. ¿En el campo o en alguna ciudad? En una ciudad, pequeña ciudad. En una pequeña ciudad. ¿Y por qué escogiste a Ángela? ¿Por qué estás con ella? ¿Por qué estás con ella? Para cuidarla. ¿Y un ciego cómo hace para cuidar a otro ciego? ¿Usted en plena evolución espiritual? ¿Cómo hace para cuidar a otro ser que también esté en evolución espiritual? Vea, usted me hace acordar, el otro día iban en una canoa, en un lago, un ciego y un tuerto. ¿Usted sabe lo que es un tuerto? Sí. Es un ciego de un ojo. Y el que remaba era el ciego, movía los remos y el que guiaba el bote era el tuerto, el que manejaba el timón. Y en la mitad del lago iban navegando y en ese momento el ciego, como no veía cómo movía los remos, le pegó con un remo en el ojo bueno al tuerto. Y el tuerto apenas recibió ese golpe dijo, uy, hasta aquí llegamos. ¿Y sabe qué hizo el ciego? Se bajó, casi se ahoga. ¿Y por qué le pasó eso? Imagínate, un tuerto guiando a un ciego. Conclusión. Usted debiera estar más bien en la luz, en vez de perder el tiempo aquí. ¿Usted quiere que Ángela la perdone o lo perdone si en algún momento consciente o inconsciente la ha afectado? Sí. Bien, déjeme un momento con Ángela. Ángela, ¿perdonas a Ren? Sí. Entonces perdónalo. Ren, ¿qué más quieres tú que Ángela te perdone hoy? Sus miedos. Los miedos. ¿Cómo que sus miedos? Si usted me está reconociendo que son suyos y usted se los está poniendo a ella. No, no achaque a otros lo que es suyo. Ok. Desde ahí me muento con Ángela. Ángela, ¿le perdonas a Ren los miedos? Sí. Bien, perdónale eso también. Ren, ¿qué más quieres que Ángela te perdone? Su desconfianza en sí misma. ¿Su desconfianza en sí misma? Sí. Ok. Ángela, ¿le perdonas también eso? Perdónale también eso. Ren, ¿qué más quieres que te perdone? La tristeza. ¿Tristeza? La tristeza. Ángela, ¿le perdonas también eso a Ren? Sí. Perdónale también eso a Ren. Y en ese espacio que está quedando libre, coloca cosas lindas, bonitas, agradables, felices, positivas. Puedes colocar mucha luz, o puedes poner montañas, o puedes colocar una muñeca que tuviste, o puedes disponer cuando estabas aprendiendo a montar en bicicleta, o cuando conociste el mar. Ahora, ¿qué colocaste? Flores. Flores. Pues coloca muchas flores. Y déjame otra vez con Ren. Ren, ¿qué más quieres tú que Ángela te perdone hoy? Acompañarla todo este tiempo. Bueno, déjame con Ángela. Ángela, ¿le perdonas a Ren el que haya estado contigo todo este tiempo? Sí. Perdónalo. Ren, ¿qué más quieres que Ángela te perdone? ¿La perdonas tú también a ella si en algún momento inconsciente te hizo sentir mal? Sí. Entonces, perdona la duda mío. Ahora, Ren, ¿quieres ya continuar tu camino hacia la dimensión de luz que te corresponde? Sí. Entonces, recoge todas las energías que tengas aquí, en este cuerpo, en otros lugares, en otros cuerpos, y vete a la luz. Continúa tu proceso. Que la par del universo te acompañe siempre. Y tu Ángela, ayúdalo a salir. Envuélvelo en una nube de luz. Red, vete en paz. Red, vete en paz. Alguien de la luz. En la luz. Aven �ör de lo segundo. En la luz. Y no está ahí. En la luz. Vete en paz. Vete en paz. ayúdalo, envuelve una nube de luz ya, entonces ahora llena con mucha luz todo ese espacio que quedó libre y vuelve a percibir espiritualmente todo tu cuerpo energético desde los pies hasta la cabeza y observa si espiritualmente está todo blanco o hay alguna energía en él ¿cómo está? está liviano ¿está liviano? ¿de qué color? blanco ajá, perfecto ahora voy a colocar una luz del universo y observa si se pone más blanco y brillante o si oscurece vuélvelo a percibir creo que creo que queda un poco oscuro ¿en qué parte? en el abdomen bien, voy a tomar esa energía en el abdomen la va a llevar a tu mente permítele que se exprese la estoy tomando, la estoy tomando hermano, ya te puedo manifestar ¿llevas poco o mucho tiempo con Ángela? Abraham ¿Abraham? ajá ¿Abraham y cuánto tiempo llevas con Ángela? no sé no lo sabes ¿mucho o poco? poco 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 ¿y por qué estás con ella? ¿por qué estás con ella? ¿por qué la elegiste? ¿por su luz? por su luz ajá va muy bien y durante el tiempo que has estado con ella ¿le has ocasionado inconscientemente algo? dolor en su espalda dolor en su espalda y en su rodilla y en la rodilla ¿y tú quieres que ella te perdone hoy por eso? sí bien déjame un momento con ella Ángela ¿le perdonas a Abraham el que te haya ocasionado dolor en la espalda y la rodilla? sí entonces perdonemos a Abraham perdónalo, perdónalo, perdónalo y en ese espacio que queda libre coloca cosas bonitas, felices, positivas ¿qué colocaste? a Fabián ¿qué? a Julián coloque a Julián a Fabián Fabián no, y si quiere colocar a Julián también colóquelo al fin y al cabo esos espalda el que usted quiera colocar ¿y cómo te sientes con Fabián? feliz feliz ¿más feliz que una lombriz venezolana? sí sí ahora con Fabián en tu corazón en tu mente déjame otra vez con Abraham Abraham ¿qué más quieres tú que Ángela te perdone hoy? nada más nada más bueno ¿y perdonas tú también a Ángela si ella inconsciente te hizo sentir mal? sí perdona esa lombriz perdónala y ahora sí recoge todas las energías que tengas acá que tengas en esa espalda y vete a la luz sigue tu camino vete en paz ángel ayúdalo a salir envuélvelo en una nube de luz Abraham vete en paz sigue tu camino ya 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 ahora Ángela vuelve a explorar espiritualmente todo tu cuerpo energético desde los pies hasta la cabeza y percibe lo con esta luz del universo que estoy colocando dime si está blanco y brillante o hay algo oscuro en él está bien está blanco sí amarillo 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 uniforme o en alguna parte no amarillo blanco amarillo blanco todo uniforme desde los pies hasta la cabeza sí sí entonces vamos a cerrar todos los centros de energía que se habían abierto cierra, cierra, cubre con luz cierra, cierra, cubre con luz cierra, cierra, cubre con luz cierra, cubre con luz cierra, cubre con luz otra ventanita que hay ahí cierra, la cúbrela con luz y otra que hay abajo también cierra, la cúbrela con luz ahora que esa luz te cubre te llena te envuelve nada malo puede sucederte esa luz forma una campana protectora una coraza que sólo el amor, la alegría la felicidad pueden pasar ahora que te sientes llena de luz llena de amor busca en lo profundo de tus recuerdos y emociones a ver si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar de ti que hay algo más que no se encuentra llena de luz que se encuentra a ver si hay algo más que se encuentra es un placer Gracias. Todavía hay falta de confianza. Falta de confianza. Vea, la confianza es tan buena, pero tan buena, que en Colombia hay prisioneros que salen de la cárcel confianza. Entonces colocamos bastante confianza. ¿Lo quieres hacer? Sí. Entonces coloca bastante confianza. Por todas partes. Pero vamos a mirar por qué no había confianza. Voy a contar de uno a tres y tu mente inconsciente, tu mente profunda, nos dice por qué no había confianza. Uno. Dos. Tres. Una niña sola. ¿Era una niña sola? No abandonada. ¿Y es en otra vida? Sí. Entonces vamos a acompañar a esa niña que estaba sola y abandonada. Vamos, abrázala y acompáñala. ¿Ya se siente mejor? ¿Ya se siente mejor? ¿Ya se siente mejor? ¿Ya se siente mejor? Cuando la niña esté tranquila y te haya tomado confianza a ti, me dices. ¿Ya se siente mejor? Siente mejor. Ya. Ahora, que ya sabemos el origen. de la falta de confianza ahora que ya has acompañado a la niña y le has dado confianza ¿cómo te sientes? mejor super feliz más feliz que una lombriz sí entonces ahora que estás más feliz que una lombriz busca profunda a ver si encuentras algo más que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida gracias 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 Gracias. ¿Encontraste algo? Sí. ¿Qué? El miedo a hablar. El miedo a hablar. Vamos a buscar el origen, la causa. Contaré de uno hasta cinco. Uno. Encuentre el origen, la causa del miedo a hablar. Dos. Viaja profunda. Tres. Encuéntralo. Cuatro. Cinco. Antes no necesitaba hablar. Antes no necesitaba hablar. No. No era necesario. No era necesario. ¿Es una vida pasada? Sí. ¿Y es en la Tierra o en otro planeta? No es en la Tierra. No es en la Tierra. O sea que ustedes allí no necesitan hablar. Entonces, ¿cómo se comunican? Pensamiento. Con el pensamiento. Aquí es muy parecido en la Tierra. Solo que en vez de ser con el pensamiento, es con la palabra. Pero al fin y al cabo es comunicación. Claro está que con el pensamiento hay una ventaja. No hay idioma. Porque el pensamiento es lo mismo en cualquier idioma. Porque son ideogramas. Ya en la palabra sí hay idiomas. O sea que en ese sentido ustedes sí estaban mejor que nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Con ese temor a hablar de esta terrícola recién llegada de por allá. A mí me han dicho, a donde fueres, haz lo que vieres. Si ella vino al planeta Tierra, aquí hay que hablar. Sí, yo me di cuenta al principio porque ella pensó que yo como que leí el pensamiento porque yo le hablaba y le hablaba y ella no me contestaba. Y ella se le olvidó que yo era terrícola. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Arreglamos eso para que esta nueva terrícola se pueda manifestar? Sí. Hágale pues. Corríjala. Que a partir de hoy, hable y se exprese espontánea, libremente. Con tranquilidad, con seguridad, con confianza. Como todo una modelo. Porque a las modelos las entrevistan, ¿o no? Sí, imagínense que entrevisten a una modelo y ella empieza a expresarse como extraterrestre. ¿Cómo queda eso? Eso no rima, o sí. O no, eso no cuadra. Entonces, ¿la arreglamos? Sí. Hágale pues. Hágale los ajustes que tenga que hacer allá. Sincronice todo eso para que a partir de hoy sea una de las terrícolas más parlanchinas del parlanchi. Hágale pues. Me dice cuándo. Que quiero probar. Gracias. ¿Cuál chacra abrimos? Listo, te voy a abrir ese chacra. Lo estoy abriendo, lo estoy abriendo, lo estoy abriendo. Ya. ¿Me dices cuándo hago el ensayo? A ver cómo quedó. Había un desajuste entre sus pensamientos y sus palabras. Había un desajuste entre sus pensamientos y sus palabras. ¿Ya la ajustaste? Listo. Cuando termines me dices. Listo. 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 Cuando termine así, se me dices. Listo. 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 Ese equilibrio entre sus tres últimos chakras, corazón, garganta, mente. Ok, entonces abro el del corazón, la garganta ya está abierta, abramos el de la mente. Ya, ahora sí, ajustalos. Gracias por ver el video. ¿Ya? Ok, vamos a probar. Déjame un momento con Ángela. Ángela, vamos a hacer una prueba. Improvisa cualquier cosa. Puedes improvisar una entrevista que te están haciendo como modelo. Puedes improvisar una poesía que estás recitando en la escuela. Cualquier cosa, no tiene importancia el tema, es simplemente para probar cómo está ya la expresión vocal. En este momento me siento mucho más segura, tranquila, más pienso, más liviana. No tengo miedo de equivocarme, no tengo miedo de no expresarme correctamente. Estoy segura de quién soy y confío en mí. Maravilloso. Tengo muchas cosas que hacer todavía. Uf, mucho. Te falta mucho tiempo todavía en este plano de terrícola. terrícola, va muy bien. Hagamos una segunda improvisación. Ahora a una multitud más grande, o sea que les tienes que hablar más fuerte. para que todos te escuchen. Estoy hoy aquí, 25 de agosto. No, no hay algo que decir. No, me están escuchando. Habla más fuerte porque acuérdate que es una multitud de terrícolas. Tengo que hablarle a todos de la luz que hay en cada uno de los corazones y dentro de los seres que hoy están presentes aquí. Somos seres 100% espirituales. No debemos de tener miedo. Porque la realidad que percibimos no es. Es una realidad imaginaria. Somos seres de luz conectados. Por un amor muy grande. El miedo y todos los sentimientos de negatividad quedan rendidos y absueltos ante este amor. Que nos inunda a todos. Es por eso que hoy todos estamos aquí. Estamos preparados. Para recibir todo ese amor y toda esa luz que viene. Y esto es para fusionar con el nubes. Hermano, ¿y cuánto tiempo llevas con Ángela? Mucho o poco. Soy su ángel. Soy su ángel. ¿Y qué color tienes? Violeta. Ok. Es un bonito color y es un color muy espiritual. Es violeta. ¿Y qué nombre tienes? Rafael. Muy bonito nombre. Es un nombre muy común. Entre seres de luz violetas. Bueno, Rafael, llegó el momento de despedirnos. Continúa tu camino hacia la dimensión de luz que te corresponde. Para que algún día seas un ángel de luz blanca bien lindo. Entonces, despídete de Ángela, que ella ya es una ángela, ¿lo sabías? Porque en el cielo hay ángeles y hay ángelas. ¿O no? Porque si hay ángeles, tiene que haber ángelas. Pero si ella ya es una ángela, ¿lo sabías? Sí. Ángela, pues. Entonces, despídase de Ángela y siga su camino hacia la dimensión de luz. Antes de irte, ¿qué quieres que Ángela te perdone? ¿No hay sentimientos? Ajá. O sea, que en cierta forma estabas impidiendo que ella expresara los sentimientos. Y que ella llorara al expresar los sentimientos. Sí. Exacto. Ajá. ¿Y tú quieres que ella te perdone por eso? Sí. Háganle preso. Déjame un momento con Ángela. Ángela, perdonamos a Rafael. Para que él siga su proceso hacia la luz, bien violeta, bien hermoso. Sí. Perdonémosle eso. Perdónalo, perdónalo. Bueno, Rafa, ya te puedes ir. Recoe todas las energías que tengas aquí, todas, 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 todas. Y vente a la luz, sigue tu camino. Vente en paz. Y tú, Ángela, ayúdala a salir. Y tú, Ángela, ayúdala a salir. Y tú, Ángela, ayúdala a salir. Y единosrobicos y exámenes. Bien, y sigamos haciendo el ejercicio de expresión. veo que Rafa vino y aprovechó la oportunidad para él expresarse él también quería manifestar esas ideas que tenía, esos consejos que dio del amor, de la luz entonces ahora sí tú Ángela, haz una improvisación ya sabes de cualquier tema simplemente estamos probando si ya hay fluidez vocal inventa ahí un discurso cualquiera no, pero si es un discurso como para un enamorado de oído a oído no, no, un discurso para la multitud eso no lo estoy escuchando yo ¿Puedo hablar sobre el cambio climático? podría ser sobre el cambio climático hágale que eso está de moda debemos de concientizar más a las personas para para generar un cambio positivo en nuestra atmósfera cuidar de nuestro planeta cuidar de nuestro ambiente porque es el bienestar de nuestro futuro de todas las generaciones que vengan en adelante debemos de vivir en armonía dejar de explotar nuestros recursos naturales super ¿cómo te sientes? mejor prueba superada misión cumplida ¿quieres probar algo más o consideras que ya lo que sigue es práctica? práctica claro, es que la práctica es la que hace el maestro ¿o no? sí ¿eso ves? entonces, lista preparada para regresar y comenzar desde hoy a disfrutar esa nueva actitud positiva de vida sí ¿es elocuencia? hágale prisa ubíquese en ese paisaje que te gusta ese paisaje terrícola y mientras lo disfrutas yo voy a contar desde uno hasta cinco pero primero vamos a averiguar qué era lo que estaba causando la alergia o el exeme en los brazos viaja profunda muy profunda y encuentra la causa ¿cuál era? creo que ya fue curada la causa ya fue curada la causa entonces ahora sí vamos a regresar ya con más alegría más felicidad voy a contar de uno a cinco al llegar a cinco abrirás tus ojos y recuperarás el control completo de tu mente y de tu cuerpo y de tu cuerpo porque cada uno tiene lo que quiera uno dos va regresando te sientes liviana ligera flotando como una pluma venezolana tres continúa regresando te sientes llena de amor llena de paz muy contenta poderosamente alegre y esta noche cada noche que te acuestes dormirás plácida y profunda hasta el otro día y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz muy contenta cuatro olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa vida que hoy comienzas en su segunda fase de alegría de positivismo de optimismo de elocuencia preparada que va a regresar la mujer más feliz del universo más feliz que una lombriz preparada regresará sin ningún dolor sin ningún cansancio y olvida todo lo que sea necesario olvidar cinco despierta ¿cómo te sientes? ¿cuántos minutos llevas en esa camilla? ¿cuántos minutos dos horas sí, más o menos sí, más o menos ¿y qué recuerdas? sí, recuerdo no venía muy claro los recuerdos ¿ahá? sí pero solo flash ¿y qué sensación tienes? había una sensación que siempre tenía en mi vida en mi vida que me vino muy fuerte durante la regresión era la sensación sentí que mi boca se abría mucho era algo como que debía salir sí pero pensé que no sé si tenía expectativas sobre mí de ver como una historia que pasaba como una película no pude ver eso así solo tenía pensamientos que venían pero sí recuerdo ¿y te sientes feliz? sí ¿más feliz que qué? que la lombriz le hacemos la pregunta que le hacemos a todas las lombrices a todas las lombrices le preguntamos que si permiten compartir esta experiencia yo pienso que sí vamos a nuestros datos mi nombre Aurelio Mejía estamos en la ciudad de Valencia España compartiendo experiencias con ustedes de alguien que vino desde Francia hoy es 26 de enero del año 2016 nos veremos la otra semana en Madrid y estaremos también haciendo lo mismo compartiendo perdón en nuestro sitio aurelomejía.com encontrarán información libros vídeos y la agenda de viaje donde se incluyen las personas para contactar entonces nos despedimos desde Valencia España si habéis disfrutado este vídeo y estás pensando cómo ayudar a mi canal pues es sencillo suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita si lo haces de antemano te doy gracias por tu apoyo que te doy gracias a mi canal